Hola, aquí es su amigo Estreado, traiéndoles un video de actualización de Gacha Premium en Idol Master, Cinderella Girls, Style Light of Techi. Recuerden que esta actualización se realizó el día 23 de mayo a las 15 horas japonesas y concluirá el 26 de mayo a las 14.59 horas japonesas. Durante este periodo de tiempo, habrá un aumento en la probabilidad de obtener las siguientes idols. Esta vez tenemos la SSR de Meiko, que debo decir que su traje y su carta están muy bonitos, cuyo atributo más alto es Visual, Habilidad, Concentration. Cada 11 segundos hay una probabilidad del 40% de que las notas perfectas reciban un bonus del 19%, pero se vuelven más difíciles de acertar durante 5 segundos. Su habilidad de centro es Passion Makeup, aumenta el atributo visual de los miembros pasión un 90%. Y también tenemos la SR de Megumi, tengo que admitir que está muy bonita, me gustó más la tarjeta de la SR de Megumi que la SSR de Meiko. ¿Por qué? No lo sé, siento que se ve mejor. Su atributo más alto es Dance. Su habilidad, Greater Perfect Luck, cada 9 segundos hay una probabilidad del 35% de que las notas Nice y Great se conviertan en notas perfectas durante 3 segundos. Y su habilidad de centro, Cool Step, incrementa el atributo Dance de todos los miembros cool un 60%. A ver, veamos que nos dispara el destino con nuestro gacha de 60 gemitas de paga esta vez. Ok. Ok, no me salió nada. Nada. Ah, qué triste. Me ilusionó un poco cuando vi que cargó... Primero 33, 60, 70 y luego ya 100. Ah, pero ni modo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un like y lo compartan que eso a mí me ayuda muchísimo. Yo fui Estrellado y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.